Una patrulla de la Policía Nacional hirió la noche del pasado domingo de dos balazos a un joven, que junto a otro supuestamente se desplazaban de manera sospechosa por la cartera que comunica la comunidad de Guisa en este municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Omar Emiliano García, de 22 años, quien recibió un balazo en la pierna derecha y otro en el pie izquierdo. El informe policial establece que García conducía la motocicleta marca Tauro modelo CG de color blanco. Acompañado de un tal menor, quien logró escapar por una finca de la comunidad Pontón. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.